¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Informó el pasado miércoles la FIFA cuando reveló la lista de los tríos seleccionados para pitar los partidos del máximo evento de este deporte. De acuerdo con la información de la FIFA son 25 tríos de árbitros compuestos por el principal y dos asistentes y ocho dúos de apoyos de 43 países. La nómina de oficiales que se dio a conocer tiene a tres centrales de la Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe del Fútbol. Pues la reacción de Moreno fue decir, rompí en llanto, desperté a mi esposa y le dije, estamos en la Copa del Mundo. Esta fue la primera reacción de Moreno al enterarse que fue seleccionado para estar en el Mundial de Fútbol. Moreno expresó que es una emoción increíble estar entre los mejores, agregó que desde hace 20 años estaba soñando con esta oportunidad. Así es la información que nos reveló Moreno al enterarse de que estaba dentro del Mundial Brasil 2014. Y por acá te cuento que ya estrenó la gran película esperada por todos de Disney, Maléfica. Y es que el curso natural de la vida es que se den cambios y esto ocurre hasta con los clásicos, sin dejar de ser clásicos de Disney. Se reinventa 59 años después de haber lanzado La Bella Durmiente al cine. Ahora cuenta la misma historia pero de voz de la malvada de la película, Maléfica. El malvado personaje es interpretado por Angelina Jolie, quien a la vez funge como productora. Todo un reto para la amada de Brad Pitt, ya que en la oscarizada carrera de la actriz no figura un papel semejante. Y eso que su repertorio es amplio. En lo que no se desvirtuó a la trayectoria de Jolie es que siempre será el principal poco de atención. Y por acá te cuento que la que rompe el record en Instagram es Kim Kardashian al mostrar fotos de su boda en esta red social. Pues luego de que obtuviéramos en primicia y exclusiva las imágenes de la esperada boda de Kim Kardashian y Kanye West, la estrella de E! llevó a su cuenta personal de Instagram dos de las mejores, subiendo la celebridad con más seguidores en todo el mundo. Obviamente, las gráficas publicadas alcanzaron rápidamente gran cantidad de likes a tal punto de otorgarle un nuevo récord a la señora West. Así, son las noticias que observamos en el mundo del espectáculo. Quédate con nosotros, esto es De Todo Internacional en ¡Qué Buen Día! Son las noticias para ti el día de hoy.